Estamos en la plaza principal y, bueno, no es un escenario como tal, simplemente hay sillas musicales y es debido a que hoy ya justo empieza lo que viene a ser el mes festivo de Cusco. Durante todo este mes, varios días hay actividades, realmente no me acuerdo cuál es ahorita, pero son varias. La gran parte y gran mayoría se van a realizar acá en la plaza de Cusco, desfiles, bueno, también va a haber lo que son ferias de comida, no en esta misma plaza, pero sí en aledañas como la de San Francisco, en la que iremos, el festival de Chiriuchu, el Inti Raimi, que es arriba, bueno, no sé, va por acá, pero es arriba en Sacsayhuaman y otras muchas cosas más. Bueno, a las 8 empieza esto, así que vamos a esperar un rato y veamos qué tal. Sí. Más bien. Más bien. Más bien. ¡Gracias! 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 Las nacionalidades del Contesuyo, Collasuyo, Antesuyo, Chincheisuyo, estuvieron desde anoche apagando el fuego a las cero horas para prender nuevamente el fuego en todo el Tahuantinsuyo, para renovarse espiritualmente. Estuvieron haciendo vigilia esperando los primeros rayos del sol. Y aquí estamos con los sacerdotes andinos, Pedro Cruz y Benito Cruz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.